Si, la mano es en alto, porque estamos con Producciones Efraín Ahora con el Ronda Corazones, Los Melones Chavalea Y el Funtado de El Amor, Buena Cayo Hilario Simeón Padre soltero, todos me dicen, padre soltero, todos me llaman Este es el gran delito que tengo ahora, estoy acosado en la justicia Ahora me encuentro en la justicia, para responder de mi delito Ser padre soltero no es delito, todos critican de mi pasado Hablarán, criticarán, de mi muchas cosas dirán Pero nunca sabrán, porque me quedé padre soltero, si o no luchito patrocinio Padre soltero, todos me dicen, padre soltero, todos me llaman Este es el gran delito que tengo ahora, estoy acosado en la justicia Por gente mala, por gente chismoso, he destruido mi matrimonio Solo mis hijos, solo que sujuré, pobre mis hijos, están llorando La gente mala, gente chismosa, solo que sujuré, pobre mis hijos, están llorando La gente mala, gente chismosa, solo que sujuré, pobre mis hijos, están llorando Y luego, los amores, llegará Vamos Leonardo López, Esencia Chavarría, con cariño Y para los hermanos, Norma, Dioser, Rosaura y Juana López Chavarría Y así se baila, Víctor Rosales, Lidia, Domina Santander Vamos Rafa Corazón, Chincho Bamba toda la vida Así Maximiliano Flores Vidal, y la engreída Yanira López ¡Parte más!